Al conocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Fausto Vallejo Figueroa, el PANI y el PRD aceptan la decisión y reconocen al PRI como gobernador de Michoacán. Acción Nacional reconoce a Fausto Vallejo como gobernador. Acción Nacional será una oposición responsable. Yo creo que Michoacán trae muchos temas, una problemática aguda en varios rubros que necesitamos ser responsables. Bueno, con la resolución que el Tribunal Federal ha emitido en la madrugada, el día de hoy, bueno, ya queda confirmado el triunfo de Fausto. Esto trae un beneficio a la sociedad y a Michoacán. Hay certidumbre. El dirigente panista pide al nuevo gobernante a auditar la administración del PRDista Leonel Godoy, sobre todo en el manejo de recursos públicos. Leonel Godoy y el gobierno del estado tuvieron 186 mil millones de pesos como presupuesto en los cuatro años y que ese presupuesto representa 45 mil millones de pesos más de lo que ordinariamente tuvo la administración de Lázaro Cárdenas Batele. Y jamás el gobernador se ha dignado a decir qué ha pasado con esos 45 mil millones. En el PRD, Fausto Vallejo encontrará una oposición crítica, dijo Víctor Manuel Váez Ceja, presidente estatal del PRDismo. Nosotros como partido reconocemos y acataremos esta disposición. Vamos a ser una oposición responsable, crítica, en donde vamos a señalar las irregularidades, pero también desde luego con esa responsabilidad también vamos a celebrar y a reconocer los hechos que vayan en beneficio del pueblo. Fausto Vallejo Figueroa recuperó Michoacán para el PRI luego de 10 años de gobiernos perredistas encabezados por Lázaro Cárdenas Batele y Leonel Godoy Rangel.